que tal a todos amigos de youtube bueno hoy les vengo a traer un especial de 200 suscriptores bueno chicos como ven yo un día estaba en el canal y fue a ver a ver que había de nuevo suscriptores un like comentarios y cuando veo a 202 suscriptores entonces digo o por dios se me han pasado los 200 sus se me ha pasado el especial así que lo que lo prometí de deuda así que estoy haciendo este especial y quiero agradecerle a todo el mundo que me apoya en mi canal ha comentado y ha dado sus likes y ha compartido estos vídeos bueno en la descripción dejaré mis redes sociales ahora que ya tengo 200 sus dejaré mis redes sociales con como digamos mi sky mi twitter mi página de facebook y todo eso y bueno amigos de youtube esto fue todo regálame tu lado y suscríbete y chao chao y gracias por apoyar el canal y 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